No te compliques estas navidades y reserva la cena para llevártela donde tú quieras. En Restaurante Messeger podrás elegir entre más de 50 platos. Estas navidades, cocina de calidad, sin cocina. Gracias Yolanda por tu riquísima recomendación. Pues el fútbol es el gran protagonista de este fin de semana deportivo. En este caso vamos a hablar de la regional preferente y de la primera regional. El Caspe recibirá este fin de semana en Los Rosales al Monte Carro. Un Caspe que viene de ganar además este pasado fin de semana en Alto Rincón. Por su parte el Alcoriza en el José Roca tendrá como rival al Mallén. El Alcoriza necesita imperiosamente sumar su primera victoria de la temporada si quiere todavía tener opciones a salvar la categoría. Y en primera regional aquí en la Ciudad Deportiva Santa María, también el domingo, el Alcañiz recibirá a Sástago. Un Alcañiz que de momento está imbatido y que lidera el grupo cuarto de la primera regional. También recuerdo que este fin de semana continúa la competición en otras modalidades deportivas como el fútbol sala, el baloncesto y el balonmano. Ah, y les recuerdo, este fin de semana en Cheste, última prueba del Mundial de Motociclismo. Pues eso es todo, simplemente desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Si estáis pensando dónde celebrar este año la comida o cena de empresa, Restaurante Meseguer se adapta a vuestro presupuesto con diferentes menús.